Por estas fechas navideñas, Mi Teleférico llegó hasta nuestra ciudad para compartir de un chocolate y entregar regalos a todos los niños y niñas. Claro que sí, como Mi Teleférico hemos querido en esta Navidad estar presentes en Oruro, con dos mensajes en realidad. El primero trayendo deseos de paz, de reconciliación, de amor en esta Navidad, pero también población orureña para que de una vez sientan Mi Teleférico suyo, para que nos apropiemos de Mi Teleférico, así como es en La Paz, un orgullo de los paseños, que también esta línea turística Virgen del Socavón sea nuestra y sea nuestro orgullo. En realidad vamos a iniciar la gestión 2024 con varias promociones y es por eso que hemos traído también las nuevas tarjetas para Mi Teleférico de Oruro, que también pueden utilizarse en Mi Teleférico de La Paz y son tarjetas con motivos muy lindos, una con motivos de nuestro equipo San José y otra con motivos de nuestra Virgencita del Socavón. Con esto ya el siguiente año vamos a comunicar mediante ustedes a toda la población las promociones que vamos a traer. Claro que sí, una feliz Navidad a todos los orureños y orureñas, espero que la pasen muy bien con todos sus seres queridos, espero que estas fechas nos traigan perdón, reconciliación y mucho amor. Muchísimas gracias. Instaron a la población sentirnos orgullosos por esta línea turística que tenemos en nuestro municipio. Paso 1. ¡Gracias!